Bull зай El busón y Es mi vari dice lollos ¡No! El canto del pájaro brájajajaro brájajaaaa Toda las calles y tambien las calles ¡Yaás! Toado me vraza a mi Puedo Yo acaricio tus sentimientos Soy me y tambien es mi Da El pájaro es nero El suelo y el suelo expresó de tus pensamientos también Nunca lo mire, todo lo que veas serán dos y bolas LOL ¿Realmente? ¿Alguna vez se tomaron Glamatona? ¿Alguna vez se han puesto trucha? NAAA